Digamos que nosotros como Secretaría de las Mujeres rechazamos cualquier tipo de violencias contra las mujeres. Hemos venido trabajando como distrito desde hace muchos años. Digamos que la creación de la Secretaría de las Mujeres y las estrategias que venimos trabajando solamente son un paso más en este proceso de garantía de derechos de las mujeres. En 2014 nosotros creamos el Consejo Consultivo de Mujeres como instancia que hace seguimiento a las políticas. En 2017 se logró aprobar la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género y en 2021 creamos la Secretaría de las Mujeres y la Familia. Desde esta secretaría hay un programa que se llama Mujeres que Escuchan Mujeres. Son duplas de atención jurídica y psicosocial porque son trabajadoras sociales y psicólogas que vienen acompañando todos los casos de denuncias de todo tipo de violencias. En este caso específico de violencia sexual que no solamente es el acceso ya a la penetración y demás sino también los piropos, las miradas, los tocamientos, todo eso enmarca lo que se conoce como violencia sexual. Hemos hecho un ejercicio de sensibilización de cuando conocemos los casos hacemos acompañamiento. Por ejemplo, en el caso de Gabriela, que es uno de los que está en este momento en redes, nosotros ya contactamos a Gabriela, ya hicimos el ejercicio de contactar la familia, sabemos que ella ya puso la denuncia y estamos haciendo acompañamiento psicológico. En el otro caso que también tuvimos, estamos haciendo el ejercicio de contactarnos con ella y poder hacer también el ejercicio tanto de acompañamiento jurídico como de acompañamiento psicológico que son las funciones de esta secretaría. La de prevención, atención a través de acompañamiento y orientación. Entonces es importante estar atentos, todos los mamás, los papás, los cuidadores, de cualquier signo de cambios de comportamiento de nuestros hijos e hijas porque esos son indicadores que nos permiten prevenir. Y aquí estamos para nosotros hacer el ejercicio de orientar, acompañar en todos los procesos de todo tipo de violencias que se presenten con mujeres, con familias y con niñas.